Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y el Caribe somos tuyo, y esa compara gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos, y la compara gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el Caribe somos tuyo, y el caribe somos tuyo, y el arrojo que la bichuela, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y el caribe somos tuyo, Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, lo que es todo desde Cuba, que el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera, y la compara gozadera, Miami me lo confirmó, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y el arrojo que la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico me lo regaló, Puerto Rico, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tuyo, y los parceros y las parceras, con México, Colombia y Venezuela, y los parceras, y las amores me refiro, ¡Botí! Yo te lo dije... ¡Botí! ¡Botí! ¡Lo mejor que suena!